Atento estoy Espejo y clon, prefímera, desbastación, voy devorando tu señal Fácil olvidar, no entiendo así, más crudo es desesperar No olvidas perdón, no entiendo así, más crudo es desimular Ocaso atroz, en resplandor, contemplación del mapagrama de tu acción Activo ardor, celebridad, la extrema unción, voy devorando tu señal Fácil olvidar, no entiendo así, más crudo es desesperar No olvidas perdón, no entiendo así, más cínico es desimular Colegio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!